Ya, ya, que tal veis comerme los cojones amigos, lo veis bien, pregunto eh, por saber un poco Entiendo, entiendo, ajá, si, entiendo perfectamente, entiendo perfectamente lo que me quieres decir Hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo video y estamos con el bueno del señor Nasus en la toplina amigos míos Que los señores de Rito le han decidido buffarle lo que viene siendo la pasiva, además de la Q Con la Q hacemos más daño y con la pasiva pues nos vamos a estar curando no especialmente poco Porque realmente le han subido hasta 24% de robo de vida con la pasiva, o sea, literalmente fumadón histórico Entonces, bueno, vamos a ir con un poquito de calma, por supuesto Nasus, personaje con el cual tenemos que ir pues avanzando poco a poco, vale Se centra única y exclusivamente esta mierda en farmear como un condenado a base de Qs Entonces, pues tenemos que ir un poquito de chill, vale, tampoco tenemos aquí que tirarnos demasiado los pelos Además de que al principio de la partida es más que normal que nos vaya a estar dando por el culo el señor, el señor Skarner Así que, pues bueno chicos, oye, la vida, oye, es lo que hay, vale, tenemos que ir con un poquito de calma Sobre todo al principio con Nasus nos la tiene que pelar todo, pero una barbaridad, o sea, te la tiene que sudar todo lo más grande 100%, porque es que, claro, como tú intentes aquí reventarte a hostias contra el enemigo sin, vamos, sin nada, sin cargas en la Q Pues realmente estás pegando una troleada histórica, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir aprovechando sobre todo el tema de los gordetes Porque no solo aprovecharlos, porque soy un cara de pene que flipas Pero bueno, lo vamos aprovechando a base de... What the fuck, what the fuck, eh, 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 que te lío, que te pego de palos, eh, tranquilito Te relajas, eh, pedazo de guarro, te relajas Bueno, él te ha intentado encebollarnos el culo sin ningún tipo de piedad Sin decirnos que estamos muy guapos, ni nada por el estilo O sea, ha ido full a meter la chimichanga Esto, por supuesto, es un modus operandi que nosotros no apoyamos ni apoyaremos jamás Entonces, pues bueno, tenemos que ir haciendo las cositas, pues más o menos de la manera Que, eh, apropiadamente, pues vamos pudiendo, ¿no? Eh, creo que en este caso, amigo mío, va a tocar un poquito de vergote sabrosote Sí, sí, te vas a escapar, te vas a escapar por el forro de mi verga, amigo Te vas a escapar por el forro de mi verga Por supuesto aquí vamos bastante, bastante bien A ver, amigo mío, eh, por favor Si algo puedo recomendar yo es, sobre todo, que nos vayamos ya a la verga Por favor, y muchas gracias No quiero seguir, eh, tratando con gente tan pestosa como usted Vale, suéltenme del brazo Bueno, esta gente está profundamente agresiva Eh, lo único que podemos hacer es, pues, bueno Tirarnos un poco de los pelos Eh, porque realmente, pues hombre Estamos en una situación un poco, eh, desventajosa, ¿no? Al fin y al cabo, coño, si nos viene Ludir Nos viene Skarner, nos viene mi abuelo en Tanga Hombre, es una situación bastante grotesca No sé vosotros si os apetecería tener este tipo de escenarios Pero yo, especialmente, no es que me haga mucha ilusión Lo que sí que quiero hacer es terminar de pusear toda esta puta mierda Y luego irme ya, eh, a tomar por culo Realmente con todo esto Vamos a poder hacer cositas bastante buenas Porque, eh, vamos a poder pillar ya Lo que son las botasjonías Que van a incrementar nuestro, eh, volumen de farmeo con las Curs O sea que eso, pues, la verdad Nos vendría realmente bien Eh, muchacho, eh, cómame el huevo Si puede ser Y si no, también Buenas tardes y feliz navidad Nos vamos a tomar por culo, amigos míos Vamos a pillar En este caso, y como he mencionado anteriormente Botasjonías Para tener un poquito más de, eh, velocidad de habilidades A la hora de poder spamear mierda Y vamos a intentar farmearnos Pues, eh, bueno, o sea, perdón Buildearnos Cosas que nos den mucha velocidad de habilidades En este caso A ver Yo es que creo que el corazón de hielo Es la puta polla Honestamente De verdad Creo que el corazón de hielo Nos va a venir como polla al culo Más que nada Porque todo el equipo enemigo Es AD Salvo la Leblanc Entonces nos va a venir Increíblemente bien Y encima, además de eso De que nos permite ser Increíblemente tanques Nos va a dar mucho maná Y mucha velocidad de habilidades Para poder estar farmeando De una manera bastante cómoda O sea que, pues nada Hay que ser muy pacientes, chicos Ya os digo Y sobre todo Intentar que las Qs Lo máximo posible Pues lo vayamos farmeando Y a tomar por culo No hay que hacer realmente Muchas más historias Vamos a intentar Meter por aquí Un poquito de daño No va a ser posible Bueno Hemos hecho Bueno, pues todo lo que ha estado En nuestra mano La vida en ocasiones Es complicada Aún así Aseguramos el gordete Con nuestra Q Vamos bastante bien Llevamos 100 cargas En 6 minutitos Por cierto Más o menos Hay como un baremo ¿Vale? De medición Con respecto a las cargas De Nasus Y es que si llevas 300 cargas En 10 minutos ¿Vale? En los 10 primeros minutos Vas modo sexo ¿Vale? No, no No, no Mi rey No No va a pasar No es posible Lo lamenta profundamente No va a pasar Me flaseo Para que el pibe No pueda escapar Y a chuparla Muy bien Vale Pues ok Perfecto La verdad Esto además Lo bonito de haber tirado aquí la ulti Es que ahora mismo Pues vamos a poder estar spameándola Para poder farmear Entonces pues coño Esto realmente nos viene Ya os digo Super, super bien Así que Por el momento De Panas Llevamos 117 minions Hemos pillado ya una kill Una asistencia Esto va Progresando Adecuadamente Amigos míos Vamos a aprovechar aquí A terminar de meter Un poquito de presión Y yo creo que nos vamos a ir Ya a tomar por culo Para pillar el ¿O no? Si, vale, si Ok Nos vamos a ir a tomar por culo Amigos míos Realmente no me renta mucho más Que me quiero ir Me voy a cagar en tu prima Hombre Pesado de los cojones Que plasta niño Bueno pues nada No nos podemos ir gente Nos dicen que no Nos dicen por el pinganillo Que no va a ser posible Caballero por favor Basta ya ¿No? Basta ya Basta ya Usted se lo está pasando bien ¿No? Está Está Entretenido ¿No? Tocándome los huevos Amigo Por favor Ya es suficiente No es necesario Llegar a las manos Y seguir dándonos por el culo ¿Sabes? Podemos ser muy buenos amigos Y muchos amigos Por favor Basta ya ¿Vale? Bueno Por el momento Es decir que vamos bastante bien 54 minions Minuto 7 Siendo un asus Me doy con un cato en los dientes La verdad O sea Vamos bastante frescos Y además Poco a poco Ya tenemos 18% De robo de vida Que esto por supuesto Es la polla Puesto que con las Cups Vamos a estar todo el rato curándonos O sea que esto Ya os digo que es bastante bueno Eh Imagino que con la Q Efectivamente Nos podemos farmear el gordete Sin ningún tipo de problema O sea que Perfecto Me farmeo esto tranquilamente Este muchacho Que Ahora mismo Se cree que tiene La potestad Eh Entera De poder jodernos la vida Amigo En cuanto yo tenga Un nada ¿Vale? Un poquito más Te voy a joder El pecho Lo sabe Lo sabe Dios Y lo sabe la Virgen O sea Lo sabe aquí todo el mundo Amigo mío Vale Yo le voy avisando Porque por mucho que me tire Pedrolos Me la va a pelar Lo más vasto Es lo bonito de Nasus Al final Amigos míos Que te pones a farmear Y todo te la suda Esto por supuesto El resto de enemigos No pueden decir lo mismo Porque Pues hombre Obviamente Van a tener Serios problemas Para poder enfrentarse A un Nasus Nasus es lo que tiene ¿Vale? Tú vas enchufando Cus 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 Y el resto ya Bueno Dios dirá ¿Vale? Por el momento Oye Casi 200 marquitas En 9 minutos Está súper súper bien Ya os lo digo O sea Es algo que está muy bien Fijaos que por mucho que no es Poké Realmente tampoco es que Tenga una capacidad demasiado Loca ¿Vale? Para poder hacerlo Porque pues Muy buenas tardes Amigo Porque claro Nosotros aquí Realmente a base de Cus Pues nos estamos limpiando Toda la oleada tranquilamente Entonces pues bueno De chill Esta persona Yo os digo que no es consciente De su situación ¿Vale? Yo os lo digo de corazón No es consciente de su situación No tengo mucho mana Pero ya Más o menos Como vamos Y teniendo en cuenta Que en 30 segundos Tenemos el teleport Me voy a reservar Las ganas de baquear Para luego darle Un poco de por culo O sea No necesitamos hacer aquí Demasiadas virguerías Con aguantar un poquito Basta y sobra Muchacho Entiendo lo que me quieres decir Vale Amigo Entiendo lo que me quieres decir Nuevamente Yo es que Ya no sé de qué manera decírselo Compadre Yo es que no quería llegar A estos extremos Pero es que me obligan ¿Sabes? Es que me obligan O sea Al fin y al cabo He llegado a la conclusión De que yo soy la víctima Chicos ¿Entendéis? Soy la víctima Este tío A pesar de que le hayamos Esmasiado el culo Él no es la víctima La víctima Soy yo Yo quería simplemente Hacer amigos Ser una buena persona Llevarme bien Con el prójimo El prójimo Ha querido que le rellenemos El culo de amor Pues yo ¿Qué puedo hacer amigos míos Si no darle Lo que me está pidiendo Tío Por la boquita Pues es lo que hay Chicos Es lo que hay No podemos hacer mucho más Me damos aquí Un poquito de daño con la Q Autoataque Autoataque Perfecto Y quiero irme ya A tomar por el culo No tengo maná Me quiero ir a la mierda Por favor Tengo 250 marquitas En 10 minutos Bueno Yo creo que está bastante bien La verdad Que todo esto vaya Todavía con más marcas Con más cargas Bueno está complicado Bueno amigos Ok no pasa nada Bailemos Bailemos al ritmo del bimbo Sabes O sea bailemos Bailemos amigos míos No podemos hacer mucho más No me esperaba ya aquí A los vengadores Me ha venido el support El jungla Mi abuela El narrador Y Jesucristo Superstar en tanga O sea Ya cuando pasan estas cosas Lo único que podemos hacer Es aceptar la desolación Y Bueno Pues llorar todos juntos En amor y compañía Me voy a hacer ahora mismo Las cadenas de anatema Y diréis que Dios Fuma esporros Me voy a hacer las cadenas de anatema ¿Por qué? No planeo Hacerme resistencia mágica O no demasiada La verdad Entonces Con las cadenas de anatema Vamos a poder reducir el daño De Leblanc Que es básicamente El AP Que nos va a estar jodiendo la vida Entonces nos viene muy bien ¿Vale? Además de que es un ítem Que nos da 650 de vida Que joder Puede parecer Una puta mierda Pero es un montonazo ¿Vale? Y más teniendo en cuenta Lo que nos da Que son 20 de velocidad de habilidades Que es literalmente La puta polla Es lo que necesitamos Más encima Toda esa cantidad de salud Que nos va a venir Como polla al culo Ya os lo digo O sea Nos va a venir De loquetes Fijaos ahora mismo Lo que somos capaces de hacer Ahora mismo Le pegamos una somanta de palos Pues a tomar por culo Chicos Yo que sé ¿Yo qué queréis que os diga? ¿Yo qué queréis que os diga? Caballeros No puedo hacer mucho más O sea Esto es lo que hay Vienen a darme por el culo Pues me farmea Seraphine Yo no quería hacer estas cosas Pero a mí me obligan Chicos Soy una víctima De nuevo Recalco Soy literalmente la víctima Lo bonito Este tío Pues se tiene que pirar Y nosotros Pues podemos farmear Tan ricamente Y sin ningún tipo de problema Muchacho No se raye ¿Vale? No se preocupe Le pego aquí Cuatro pingazos en el culo Y la Kindred me acaba de pegar Una troleada Bueno a ver No me ha troleado como tal Porque se ha encontrado un Udyr Pero digo bueno Yo he diveado porque me ha dicho Vamos, vamos Y digo Venga, vamos, vamos Pues no vamos amigos No vamos No vamos No vamos a ninguna parte Me la ha liado un poco El Skarner con lo B doble Un poco terrible La verdad que haya pasado esto Pero bueno Encima se ha quedado Un Shardón de la polla Kindred y Ham Me ha estroleado bastísimo Bueno Oye Yo que sé Pasas que cosan Cosas que pasan Parece ser que Serafín Casa no tiene Ya ha renegado la Bondling Ha dicho Mira me suda la polla A la Bondling que vaya Suprima la calva Va a matar el Draven Va a meter una Madre mía Lo que yo te diga Tú Shardón Cargas de adoración De la pasiva Bueno, 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 bueno Bueno Ese tío Han llegado a las compras De Navidad Niño Han llegado literalmente Las compras de Navidad Yo quiero seguir farmeando Vale A mí Los entornos bélicos Me la pelan Me la sudan Y no me importan Yo lo único que quiero es Esto Ya está Nosotros cuando jugamos Nosotros cuando jugamos Nasus Jugamos a Pues bueno Estamos en el farm build Chicos Estamos aquí jugando al Minecraft Tenemos aquí nuestra granja De repollos Y lo único que hacemos Pues es meter con la Q No necesitamos realmente Nada más Vale Con meter con la Q Nos basta y nos sobra Que por cierto Ahora mismo a este pibe Le estamos viendo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar aquí La Q Con la R Y me la pelan Ala Y así al menos Pillo un poco de placa Chicos Porque si no esto ya O sea esto ya Si no es una puta mierda Así es suficiente Leblanc No me gustaría morir Vale No es por nada En plan No me apetece morir Vale La defunción No es uno de mis De mis apetitos Vale Buenas tardes Adiós Feliz Navidad Bien Bueno Este swap Me toca especialmente La poronga La verdad No me apetece mucho Jugar contra Leblanc Es un matchup Bastante asqueroso Para nosotros Ya que no tenemos Mucha resistencia mágica Y nos van a estar dando Por el culo Entonces prefiero Pues seguir un poco Con mis cositas Yo aquí de panas Tal Metemos la Q Y a farmear Y listo Vale Por cierto Os recomiendo No meter ni siquiera autoataques Esperar única y exclusivamente A la Q Para que de esta manera El cooldown Digamos que te vuelva antes Para no incrementar el DPS Habrá veces que Pues tengas que meter el autoataque Y punto Y es lo que hay Vale Si esto pasa Pues es lo que toca De mucho más Pero bueno Por el momento Bien Me molaría farmear Incluso la torre Que yo creo que más o menos Si que deberíamos poder Así que autoataque Autoataque Ahí está Con la Q Perfecto Recordad que nos podemos farmear Tanto torres Como wards Como campeones Como objetivos neutrales Como monstruos de la jungla O sea te puedes farmear Absolutamente todo con la Q O sea que es importante Farmearte todo con la Q Si puedes ¿Por qué no hacerlo? ¿No? Básicamente Entonces Pues eso Viene bien Es carne Amigo ¿Ya o qué? Pregunto ¿Ya? Nada Es carne Para es carne No hay ningún Ya Solamente El tío Quiere mandanga Y ya está Se la pela todo O sea Skarner Basta ya Basta ya amigo No pasa nada Nos curamos Nosotros Estamos chill Skarner Joder Que pesaditos Que pesaditos Niños Que pesaditos Que pesadito Udir Que pesado Udir Hay un dragón Y vienes a tocarme La polla No pasa nada No pasa nada Te voy a cagar En la boca Udir No pasa nada Voy a por tu culo De hijo puta Ya está Ya está Es lo que quieres Es lo que querías Escuchar Udir Voy a por tu culo De hijo puta No te preocupes Amigo No pasa nada A por ello iremos A por ello vamos No pasa nada Fijaos además Que por cierto La build Es extremadamente barata O sea Llevamos dos ítems En minuto 16 Mientras que la gente Se ha hecho uno O sea La build Es extremadamente barata O sea Y todo para que la gente Te dé Vamos O sea Para que le des Un poquito de amor Siempre es de agradecer La verdad Siempre es algo Que entusiasma ¿No? A mi por lo menos Me pone el pito contento Así que vamos a seguir Udir Amigo Le tiramos las cadenas De anatema Udir Sí señor Sí señor Chicos Sí señor Vergüenza No la tengo Ni la conozco ¿Sabes? Un poquito Viene bien Leblanc Usted bien ¿No? Por aquí A ver Lo bueno es que Mientras Leblanc Este por aquí Ella está perdiendo Porque Leblanc Es un personaje De snowball De early game Entonces le va a salir Pues no demasiado bien La verdad El quedarse por aquí Porque encima Fijaos que por mucho Que nos poke A base de Qs Nosotros nos vamos curando Entonces Pues bueno Tampoco Tampoco hay mucho problema O sea Pumba Metemos aquí la Q Perfecto Pumba Metemos aquí la Q Perfecto Ok Cero problemas Basta ya ¿No? Eh Ya está Ya está bien ¿No? Eh Putero Toma Metemos aquí con la Q Perfecto Qué pesaditos Qué pesados que son Macho Venga Nos farmemos esto También va a venir Leblanc Va a venir el escarnes También Oigan señores Que yo solo quiero farmear Que no quiero nada más Solo quiero farmear Por favor ¿Vale? Por favor y gracias Venga Buenas tardes Adiós Amigo Ya basta Freezer Vale Ya basta No me interesa Si es que yo No me interesa pegar a este tío No me interesa No me interesa nada Yo solamente quiero hacer Pum Q Pum ¿Qué más? Pum Esto es lo que quiero chicos Ya está Esto es todo Pum Pum Bueno De otra manera ¿No? Pero me habéis entendido La esencia más o menos La habéis captado Que es todo el rato Con la Q Y farmeas Y farmeas Si, si, que si Dale Y venga Y pum Y ya está Cuando menos nos lo esperemos De repente le vamos a meter un bastonazo en la calva 1 Que le vamos a reiniciar el windows Entonces es lo importante Vale O sea Literalmente va a ser Error Disconnected Y a tomar por culo Metemos aquí con la Q Autoataque 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 Farmeado Perfecto Muy bien Aquí Farmeado también Muy bien Llevamos ya 510 carguitas Amigos míos En 18 minutos ¿Podría ser Todavía mayor? Si ¿Estamos teniendo problemas en la vida? También Entonces chicos Es lo que hay Vale Son un poco de Pues bueno Cositas que pasan Nos viene el Skarner por la espalda Nos viene el Blanc también Me viene mi abuela en tanga Eh Ok Puedo entender muchas cosas Eh Yo me quiero escapar Pero Bueno Entiendo que soy literalmente una puta grúa de carga Entonces Bueno Vale 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 Que me quiero escapar ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ah! Mi puto equipo aquí Y no me ayuda ni Dios Qué barbaridad Qué barbaridad Al menos hemos matado a uno chicos Yo que sé Por mirar la parte buena De todo ello Por mirar la parte buena Joder Qué barbaridad Niño Qué barbaridad No paran eh Joder Focus al Nasus Focus al Nasus Déjame farmear Déjame farmear Cara de pene Por favor Qué barbaridad Es un no parar de emociones eh Es un no parar de emociones Qué locura Hostia Se la metieron bien dura eh Se la metieron bien dura Bueno Dejamos aquí teleport Y nos vamos a farmear Y me la pela Y me la suda Y me la repampinfla Vale Y punto Llevamos 180 minions en 20 minutos Teniendo en cuenta que somos enemigo público Número uno Bueno yo creo que Bien Yo creo que la cosa se va dando bien Podría ser mejor Bueno Puede ser que podría ser mejor Necesitamos que sea mejor No necesitamos que sea mejor Necesitamos que sea Y punto Bien Aún así De nuevo Nos dan bastante por el culo Eso es que estamos haciendo cosas que funcionan Vale Las cosas están saliendo bien Buenas tardes Adiós Eh Señora Joder eh Entiendo 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 Por favor Basta ya Entiendo Entiendo Dios santo Siete segundos y medio Ya no es gracioso Vale Ya está bien No es gracioso Vale Hay un dragón Hijos de puta Hay un dragón ¿Por qué vienen dos a top? No tiene sentido ¿Y qué limpia medio? No limpia nadie medio ¿Y a top? ¿A qué más Leblanc? Sí Me has matado Pero te están cayendo las torretes del inhibidor Los dragones ni los oleis ¿Qué estáis haciendo? Y llevamos tres objetos Gente Somos unos folladores No lo digo yo Lo dice la science Somos unos folladores Esto es lo que hay Y tenemos que abrazar nuestra cultura de folladores Está bien Mira que dije que no me iba a hacer resistencia mágica Pero me han tocado la polla Me voy a hacer el rostro espiritual ¿O no? A ver ¿Qué me puedo hacer de? La desesperanza eterna Bueno Es que aquí pueden pasar muchas cosas A ver Yo voy a seguir farmeando La gente me molesta Vale La gente me molesta Vienen solo a dar por el culo Y yo lo único que quiero es ser feliz Yo creo que no pido tanto De verdad Honestamente Yo creo que no pido tanto Lo único que quiero es Continuar con una vida austera ¿Sabes? Quiero ser como Thanos Recluirme en mi granja Cuando el trabajo ya esté realizado Y ser feliz No pido tanto de nuevo Vale Entonces Pero bueno Yo entiendo que a lo mejor estas peticiones Son demasiado egoístas ¿No? Eh Para Los oídos de las personas del equipo enemigo Intuyo que Nuevamente Van a venir a darme por el culo Pues así ha estado escrito Y así ha sido desde que el tiempo es tiempo Entonces Bueno Juguemos nuestro papel de víctimas A la perfección Entiendo que He de tener miedo Efectivamente Fijaos Vienen aquí 800 personas Eh Bueno Son situaciones Desde luego son situaciones Eh Que a nadie gustan Y que a todos nos toca vivir Ya Ya ¿Qué tal veis Comerme los cojones amigos? ¿Lo veis bien? Pregunto eh Por saber un poco Entiendo ¿Entiendo? Ajá Sí Entiendo perfectamente Entiendo perfectamente Lo que me quieres decir Lo he entendido sin ningún tipo de Vamos Lo he entendido meridianamente claro O sea Lo he entendido Meridianamente claro O sea 100% ¿Me puedo farmear La torre? Sí Perfecto Muy bien A ver Lamentándolo mucho No me he podido farmear Los 700 pavitos Más que merecidos Por mi parte Pero bueno Yo que sé Voy a meter aquí la E Para que al menos Vale Eh Muchacho Muchacho Usted 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 sabe que Aquí No ¿Verdad? Usted Usted es consciente De que No No va a pasar No va a ocurrir ¿Vale? Perfecto Parece ser que no eran Muy conscientes De todo ello Eh Pero bueno A ver Me habéis venido aquí A sustraer Mi oro ¿De qué vas? La gente me cae muy mal Tí Os he dicho que la gente Me cae muy mal Porque la gente Me cae muy mal Merece morir No te voy a salvar Amiga Lo siento Me has robado el gordete Que te den por el ojete Lo lamento Lo lamento Llámenme rencoroso Si queréis Si Puedo serlo Puede ser que lo sea A lo mejor Si que lo soy Probablemente un poco ¿No? Pero claro Claro En la vida Claro Ahora yo soy el malo ¿No? Claro Entiendo que ahora yo Soy el malo Entendible Bueno Lo que es la La hipotenusa ¿No? En fin Lanza de Sojin Y me la pela Lanza de Sojin Y me la pela Sí Efectivamente Tiene pinta de que es un poco Un objetivo bastante bueno A realizar Lanza de Sojin Meter buenos pingazos ¿A quién no le va a gustar? ¿No? Un buen par de pingazos Sin de hoyo ¿A quién no le va a gustar? Tiro teleport Para seguir farmeando Farmeando y farmeando Llevamos 700 marcas En 25 minutos Vamos bastante frescos La verdad Nosotros ya O sea Somos satanás Vale Ya ha llegado ese punto Además recordad Que a partir del minuto 25 Amigos míos Aquí Sin cuartel Vale A partir del minuto 25 Solo spawnean Oleadas de gordete Lo cual mete El turbo A más no poder A A las oleadas Al farmeo Vale Que podemos pillar Entonces coño Esto es la polla ¿Sabes? O sea Literalmente esto es la puta polla Para nosotros Esto es Dios O sea Porque vamos a empezar A pillar aquí Marcas 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 Y nos la va a sudar Lo más grande O sea que Viene bien Por supuesto No me seáis caras de pene Porque a mí me pasa ¿Vale? De Dar prioridad A intentar farmearos todo Y entonces No farmeéis el gordete Con la Q Porque entonces Estáis troleando Pero como unos señores ¿Vale? Intentad no ser como yo ¿Vale? Que al final La avaricia Rompe el saco Pillamos esto Perfecto Y a ver Buf A ver A tomar por culo Nada Usamos la E Y a chuparla A ver muchacho Discúlpeme El gordete Para mi ojete Perfecto Y vamos 777 Y vamos Flow Vegetta Tío Bueno No pudimos mantenerlo Durante demasiado tiempo Es lo que hay Yo no quiero morir Vale 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 Me vienen 500 personas Bueno No pasa nada Está bien Menos mal que Hemos logrado escapar De las garras de la muerte Tenemos 24% De robo de vida Claro Mirad lo que nos curamos Con las Qs Vamos Full tanque Y somos unos desgarradores De culos Esto está bien Amigos Esto está bien Esto me gusta Esto es algo que a mi Personalmente me pone contento Prosigamos con nuestro Imperio de la mierda Evidentemente Y teniendo La dragona Hextech Recordemos que nos da Velocidad de habilidades Pues esto nos viene Como polla al culo Amigos Esto nos viene Increíble Para poder seguir Pues con nuestro Reinado del terror Del farmeo de las Qs O sea que está Bastante fresco Me quiero ir a la verga Somos niveles 17 Este tío es nivel 14 Literalmente Hemos estado Solo farmeando Y el resto Nos la ha sudado Lo más grande Entonces Bien 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 Llevamos 128 De velocidad de habilidades Podríamos incluso Pillar el azulito Que también nos vendría muy bien Nos farmeamos esto Y nos la pela Nos farmeamos esto Y nos la pela Nos farmeamos esto Y nos la pela Efectivamente Muy bien Nos va este rollo Chicos Nos va este rollo Nos pone contentos Vale Nos farmeamos esto Y nos la pela El azul Voy a esperar Es que pierdo cargas Chicos Pierdo cargas No puede ser No te stonks Me puedo farmear A Leblanc ¿Qué? Me puedo farmear Ah No me la puedo farmear Se ha ido hasta Uganda Tío Se ha ido literalmente Hasta Uganda Estaba pensando En flashearme Por el gordete ¿Qué tan sinvergüenza Habría sido eso tío? Un flash de gordete Del fatty boy Habría sido bastante Sinvergüenza Pero me habría representado Totalmente tío La verdad O sea Me habría visto Fielmente representado En esa jugada Pero bueno Tampoco pasa nada Eh Imagino que Bueno Kindred Literalmente Va en modo sexo Y se la pela Muy bien Bueno Pues nada Yo ¿Qué voy a seguir haciendo? Farmear Ya está ¿El fin de la partida Está cerca? Farmeo ¿Que Nos van a remontar? Farmeo ¿Que Vamos a perder? Farmeo Ya está No Yo no veo No veo otra salida Más que el farmeo Claro Obviamente ¿Quién nos va a venir a matar? Pues absolutamente nadie Caballeros ¿Me puedo farmear el nexo? Y me farmeo el nexo también Amigo mío Farmeate una suscripción Apretando el botoncito Como yo apreto la Q Y recuerda suscribirte Y activar la campanita Porque además El rework de Lee Sin Se viene pronto Entonces lo vas a tener Por aquí en el canal Así que no te lo pierdas Además Enlace a la descripción Para venir a Twitch Que estamos ahora mismo en directo Y nos vemos En el vídeo de mañana Un besito Adiós 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 ¡Gracias!